Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Mi regalo que no crezca Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más No, 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 no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad ¿Vale? Tírate Tírate Feliz 15 años, Belén, que pases súper bien esta noche Que Dios te indiga esta nueva etapa de tu vida Feliz cumpleaños, Belén, te quiero mucho Que nos cumpla feliz Belén Hoy es un día especial para ti Y lo deseo más bonito para ti De parte de mí Porque hoy estás cumpliendo 15 años Y ustedes son los mejores para ti en tu vida Y que Dios bendiga siempre tu vida, niña hermosa Hola Belén, espero que la pases súper bien hoy día Esos 15 años Espero que disfruten lo más que puedas Y que puedas juntar con Belén a Belén Porque la pases súper bien Hola Belén, feliz 15 Espero que la estés pasando súper bien Y deseo lo mejor Feliz 15 años Belén Espero que te estés pasando bien Que a partir de ahora Te portes mejor Te portes bien Que sigas estudiando Que trates de ser una buena niña Que no te creas porque ya tenés 15 años Que no seas bien votado Que no salgas con cualquier pelecho inútil Y por sobre todo a las cosas que seas muy feliz En esta tu nueva, nuestra nueva etapa De tu vida Feliz 15 años Sabes que te queremos mucho No olvides eso Que te queremos mucho Y que queremos lo mejor para hoy Feliz 15 años Que los cumpla Feliz Feliz Belén 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 Belén, Belén Muy bien La partida Feliz cumple Belén Feliz 15 años Feliz 15 años Te deseo lo mejor Que pases muy bien hoy O sea, aquí te quiero muchísimo A pesar de todo A pesar de muy todo Sabes que te quiero muchísimo Y de mi parte te quiero decir Que después de supervivir con tu familia Que disfrutes esta etapa de tu vida Y que siempre estás feliz Y eso, feliz 15 años Feliz cumple Hola Belén Hola Belén Espero, creo que te estás pasando muy bien En la oficina Y eso es un momento A ver Y su amor Felicidad Felicidad de Belén Por tu 15 años Que pases mierda Mi anterio Que bendiga y Todos a todos Toda bien Todo Que pases bien Felicidad Que los cumpla Feliz Belén Feliz cumpleaños Belén Por el día de hoy Que la pases re bien Te saluda acá el Chet Alberto Ver a tu tío El bonito, precioso Y tu primo Tiaguito Bueno Feliz cumpleaños Belén Por el día de hoy Que la pases re bien Acá Con las pesadillas De tu abuela Milagro Tu abuela Andreita Y allá está tu amiga Alejandra Te desean muchas felicidades Que la pases bien Y que No alcance La torta Que haga este video Pero no te quiero Pero no te quiero Hola Belén. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Te quiero mucho. Gracias. Hola Belén. Feliz cumpleaños mi hija. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor para vos. Te amo. Ay mi dolorcito de cabeza. Ya se hizo señorita demasiado rápido. Y bueno queremos recibir con todos los más allegados, con los seres queridos. Queremos recibir con ella el tan esperado día de sus 15 años. Y le deseo todo lo mejor. Que Dios ilumine y bendiga siempre. Que le guíe, le tenga de la mano. Que todos sus sueños se hagan realidad. Y le deseo todo lo mejor de corazón. Todo lo bueno. Todo lo grande. Todo lo grandioso. Lo valioso. Y todo lo grande. Espero que siempre la acompañen en el resto de su vida. Espero que su padrino y sus tíos esté intimo para ella. Espero que... Que esta fiesta sea una mano a lo que ella había soñado. Y gracias, gracias a todos por estar con ella. Y feliz 15 años mamita. Te amo. Gracias.